Rosa María Noguerón lamentó la salida de Adrián Marcelo primero en la Casa de los Famosos México. Amigos, bienvenidos a un video más y el día de hoy te vamos a platicar un chisme bueno y es que Adrián Marcelo, un gran jugador o más bien el más polémico de la Casa de los Famosos México, pues sí, ya han pasado dos meses desde que terminó la segunda temporada de la Casa de los Famosos México y seguimos hablando de uno de los participantes más controversiales, Adrián Marcelo. Este Reggio Montano no solo causó revuelo dentro de la Casa sino también fuera de ella y ahora la productora Rosa María Noguerón está contando todo y es que en una entrevista que dio prácticamente mucho de qué hablar. Era un gran jugador, aseguró la productora en una charla con María Patricia Castañeda, dejando en claro que Adrián Marcelo llegó con la misión de generar contenido y vaya que lo logró, pero no todo fue tan sencillo, entre el escrutinio del público y las críticas hacia su forma de jugar, pues sí, su pertenencia en el reality llegó a un punto crítico, Noguerón reveló detalles que quizás desconocías. ¿Por qué Adrián Marcelo decidió salir? Según la productora, todo comenzó cuando la familia del conductor empezó a recibir ataques en redes sociales, esto sumando a que algunas marcas se distanciaron, lo llevó a tomar, bueno, una decisión que nadie esperaba. Él sintió que ya no tenía para dónde, eso sí, pues nos confesó la productora. ¿Te imaginas la presión que debió sentir? Además, nos enteramos de que dentro de las reglas del programa, cuando un participante decide abandonar, no hay vuelta atrás, según Noguerón, nadie de la producción puede convencerlos de quedarse. Es una decisión personal. Aunque la salida fue difícil para todos, bueno, la productora dejó claro que Adrián Marcelo aportó muchísimo al reality. Siempre quieres hacer una casa de la que no quieran salir, dijo con pesar. Por otro lado, Gala Montes, otra de las protagonistas, ¿hasta cuándo va a pasar? Bueno, tampoco se quedó afuera de las opiniones divididas. Mientras algunos la defendían, otros criticaban su relación con Adrián Marcelo. Lo que es innegable es que entre ellos lograron mantener a México pegado a las pantallas cada semana. Y es que sí, cada domingo estábamos bien pegados a las galas. Y ahora, yo quiero saber, ¿crees que Adrián Marcelo fue víctima de las circunstancias o de sus propias decisiones? ¿Estuvo bien que se fuera o debería haber aguantado más? ¿Qué opinas de las declaraciones de la productora Rosa María Noguerón? ¿Qué opinas tú? A ver, aquí te estaremos leyendo en los comentarios. Si quieres enterarte de más chismecitos como este y estar bien conectados a las redes sociales, aquí nomás, en La Mejor FM.